¡Buenos días! ¿Cómo están, vecinas y vecinos? Bueno, todos son ganadores, pero ellos llegaron primero. Hacemos la entrega de los cuatro primeros lugares. ¡Primer lugar! ¿Cómo se llama? ¡Banca! ¡Felicidades, Bianca! ¡Vente! ¡Segundo lugar! ¡Nadimir! ¡Un aplauso! ¡Nadimir! ¡Percuerro lugar! ¡Loki! ¿Cuánto tiempo tiene con Loki? ¡Seis años! ¡Seis años! ¡Hace un día que podré maravilloso en un domingo, al otro día en un día! ¡Bien! 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 ¡Hola! ¿Cómo se llama? ¿Tú con esto? ¡Pipo! ¿Y cuál es la historia de Pipo? ¡Amplausos! ¡Bien! ¡Pergabias! ¡Pipo! Gracias.